¿Eso de que los presidentes municipales son incondicionales de algún aspirante? Pues sería una ingenuidad del aspirante creer esto. Lo mismo creyó el filósofo de Pijia, Javier López Avaldo. También lo pensaron todos los que creían que cuando hablaban con un presidente municipal ya lo traían en su morrano. No, a veces es ingenuidad política. Hay que andar en eso muchos años para saber cuál es el comportamiento y la lógica de los agentes políticos que buscan posiciones legítimas en cada uno de los municipios. Imagínate en Chinahuapa, si le van a enseñar algo a la primera, cuando un aspirante apenas va y da sus primeros pasos, nosotros ya dieron 25 dólares. Entonces, por decir un hombre, yo aprecio a la familia, primero históricamente, son amigos míos, la mayoría de ellos. Y lo mismo te puedo decir de cada uno de los municipios. Hicieron lo mismo y decían que ya tenían el control, verdad mi querida Yola, de Morena, con el brutal acarreo para elegir a los consejeros. Y no salieron de esencia de nuestro movimiento. Entonces, la ignorancia está tremenda. Y vincularla con inocencia, pues ya es una mala forma. Luego, con relación a las encuestas geográficas,